Hola, hola mi querido Sagitario y bienvenidos una vez más a mi canal, como siempre, gracias por estar aquí cariño, gracias por tu amor y tu apoyo, hoy vamos a tener tu lectura semanal, recuerda que es de forma general, vamos a ver cómo van a estar tus energías y recuerda que puede haber algo que no resuene contigo, lo que no resuene contigo simplemente déjalo ir al universo. Ahora si te gusta y te resuena siempre le puedes dar like de vista arriba, la puedes compartir con tus amistades, dejarme tus comentarios, si eres nueva o nuevo en el canal o estás aquí para ver la lectura de esa personita especial o tu solo un ascendente Venus, pues primero que nada, hola, gracias por estar aquí, bienvenida, bienvenido, si te gusta el video y no te quieres perder el próximo, pues todo lo que tienes que hacer es suscribirte acá, activar esa campanita acá y así te van a llegar mis próximos videos que son de forma semanal, pero sobre todo son gratuitos, además si no te llega la notificación, pues puedes entrar directamente en mi canal de YouTube, tu gitanatara todos los sábados después de las 10 de la mañana y ahí vas a encontrar tu predicción y otras lecturas que pueden ser de interés, así que sin más envíame tus maravillosas energías, vamos a ver qué mensajes tengo para ti a través del oráculo, qué quieren tus ángeles y guías, que tú sepas mi querido Sagitario, envíame esas energías hacia acá. Sagitario, tu primera carta te dice que es el momento de socializar, es el momento de dejar ese encierro, de salir, de hacer esos contactos, esas personas que hace rato que no contactas, quizás vas a estar recibiendo invitaciones a algún tipo de evento, bueno, si estás pensando que, ay, no sé si vaya, bueno, esta carta te está diciendo que es importantísimo que vayas y asistas a los eventos de esta semana porque vienen cosas buenas para ti, es como que vienen oportunidades que vienen a través de esa socialización, por decirte de alguna manera. Tienes acá un segundo mensaje y nos habla del oso polar, el oso polar como su color lo indica es un color blanco, el color de la pureza y el oso polar es un animal fuerte, es un animal poderoso, es un animal que puede ser muy bello, pero al mismo tiempo puede, como decirte, puede demostrar todo su poder, puede manifestar todo ese poder, esa fuerza cuando así lo desees. Además, esta carta nos habla de que si estás teniendo algún tipo de situación, podríamos decir, en la finanza, podría ser en la salud, podría ser en tu vida cotidiana, acá esta carta te habla también de recuperación, como que las cosas pueden solucionarse, como que las cosas pueden curarse de alguna manera y te dice que vas a sentirte especialmente protector, vas a sentir una energía de protección esta semana, donde te vas a sentir que estás protegiendo tu entorno, quizás tu economía, quizás tu salud, quizás tu vida privada, tomalo en tu caso como resuene, porque vas a sentir que estás protegiendo lo tuyo con todo, como con toda tu energía, así que ahí lo tienes. Tenemos acá un tercer mensaje para mí, querido Sagitario, nos habla de la carta de las noticias, de la comunicación, es lo que puedo sentir acá. Esta semana es importante, espera como noticias importantes en el correo, podría ser en tu correo electrónico, podría ser en mensaje de texto, estate muy pendiente a la comunicación esta semana, porque vas a recibir noticias muy importantes, quizás que estás esperando soluciones, situaciones, pueden ser asuntos legales, pueden ser asuntos migratorios, tómalo en tu caso como resuene, pero siento que vas a estar recibiendo noticias que has estado esperando por mucho tiempo y que son muy importantes para ti, así que vienen resoluciones a través de la correspondencia, así que ahí lo tienes. Tienes tres números maravillosos, mi querido Sagitario, tienes el número 20, el número 15 y el número 27, suerte con tus números. Ahora vamos a ver los ángeles del amor, qué mensaje tienen para ti. Ángeles del amor, mensaje para Sagitario, vamos a ver. Sagitario, nuevamente, envíame tus maravillosas energías hacia acá. Vamos a ver. Tu primer mensaje te dice, mi querido Sagitario, relación kármica, ya se conocía. Puedes estar en una relación, mi querido Sagitario, donde sientes que hay cosas que como que te sorprendes tú mismo, de wow, como que hay una conexión súper fuerte con esta persona, como que tú sientes que es parte de ti como que demasiado fuerte y puede ser que esa energía que tú recibes la estás recibiendo a través de vidas pasadas que tú viviste quizás con esta misma persona, como en otro tiempo, en otra vida, ustedes tuvieron una conexión. Ahora, viene para acá tu segundo mensaje de los ángeles del amor y dice, atracción, atrae el amor romántico cuando vive el instante presente con plenitud. Así que, mi querido Sagitario, vívetelo, gózatelo, no traigas a colisión cosas que no tienen nada que ver con ese momento. Es decir, que cuando tú estás con tu persona especial en ese momento romántico, ese momento en que tú quieres disfrutar del amor, pues no te acuerdes de lo que ya pasó o lo que no ha pasado. Simplemente, vívete el momento con esta persona. Tenemos acá un tercer mensaje para ti que te habla de picardía. Deje que el espíritu travieso e infantil que lleva dentro se manifieste para encontrar el amor. Así que, vuelve a decir nuevamente acá, los ángeles del amor, es importante que te lo disfrutes. Deja de ponerte esa coraza, simplemente deja fluir lo que sientes. Disfrútatelo, gózatelo en ese momento, sé tú. Y tú verás que bien sabe esa energía así cuando fluye y no tienes que estarte protegiendo de ti mismo. Así que, ahí lo tienes. Ahora, vamos a ver qué nos dicen las cartas, cómo van a estar tus energías esta semana, mi querido Sagitario. Vamos a ver. Uf, le salió tu primera carta solita y volando. Vamos a ver cuán importante es esa carta para Sagitario. Y acá te habla de un caballero de copas. Primera carta que te habla de amor. Wow. Wow. Vas a tener una energía esta semana. Una energía donde vas a dejar, como te están recomendando ahí tus ángeles y tus guías, te vas a dejar llevar por el amor. Siento que, fíjate, vas a estar especialmente conectado con todo lo que tiene que ver el romanticismo. Pero siento que esa actitud tuya es una actitud que es como vas a estar recibiendo señales del universo. Aquí tienes la carta de la estrella que me dice que estás siendo guiado en estos momentos. Lo que está sucediendo en tu vida, mi querido Sagitario, es algo que está en tu destino. Y tienes la carta acá del as de espada que va a ser una semana exitosa, va a ser una semana de logro. Va a ser una semana donde tú vas a sentir que tu mente está más clara que nunca, donde vas a tomar decisiones sabias, donde podrías estar como generando algún tipo de idea nueva. Pero además te puedo decir que si eres de los Sagitarios que realmente estás deseando como reconectarte con los estudios, con algún tipo de capacitación, como algo que tiene que ver con los conocimientos, pues tienes una maravillosa energía. Así que, como te digo, viene una etapa para ti, una semana renovadora. Es una etapa, una semana renovadora para mi querido Sagitario. Así que ahí lo tienes. Ahora vamos a ver el corazoncito y quién salió acá, que salió solita y volando un 3 de bastos. Vamos a ver. Tienes la carta de la luna y tienes un 10 de oros. Bueno, te puedo decir que si tú, Sagitario, estás en una relación de pareja en estos momentos y has tenido algún tipo de situación con tu persona especial, como que un tipo de discusión, cosas que no han estado muy claras entre ustedes. Bueno, esta va a ser una semana donde se aclaran situaciones donde las cosas, como te digo, las cosas van a quedar mucho más claras entre ustedes. Como que quizás tú vas a estar muy conectado con tu intuición y te vas a estar dejando llevar por lo que realmente tú quieres, por lo que realmente tú sientes. Y ese sentimiento va a hacer que tu relación se expanda. Siento aquí una expansión en el amor. Siento mucho más seguridad. Te siento como que yendo a un nivel superior con esta persona, yendo por lo que tú quieres, disfrutando del amor, de la pasión. Y te digo, va a ser una semana muy estable, una semana muy sólida, donde sobre todo, todo lo que tiene que ver con la confianza entre ustedes va a ser muy, como que los va a unir mucho más, mi querido Sagitario. Pero además te puedo decir que si tú estás soltera, soltero, podría llegar alguien a tu vida, esa persona podría llegar a través de, te puedo decir, como que alguien que puede llegar de otro país, de otro lugar, de un lugar lejano. Vas a conocer a alguien que viene de un lugar lejano, esta persona va a llegar a tu vida para quedarse, mi querido Sagitario. Es alguien que viene con la mejor intención. Es alguien que quiere, es alguien que se visualiza contigo en una vida estable, en familia, en armonía, en felicidad. Es lo que me están diciendo las cartas acá. Ahora, te puedo decir, tienes muy marcado aquí a Tauro, Virgo, Capricornio. Tienes a Cáncer muy marcado, Aries, Leo, Sagitario, Géminis, Libra, Acuario, y Cáncer, Scorpio, Pisces. Así que tienes todos, todos los signos en la mesa, y muy marcado también tienes aquí Acuario. Así que, tómalo en tu caso como resuene Sagitario, pero vas a tener una energía especialmente renovadora. Siento esa conexión, siento esa seguridad en ti, así que ahí lo tienes. Ahora vamos a ver la energía de la familia, familia energía. Aquí tengo, salió volando un 10 de bastos. Tenemos un 5 de espadas y tenemos acá un sota de copas. Bueno, acá puedo sentirte como, te siento como responsable de alguien joven, ok, te siento como a cargo de una situación. Te siento muy responsable, como que hay alguien en la familia, puede ser un hermano, puede ser un hijo, tómalo en tu caso como resuene, pero te veo como demasiado, como que te has hecho cargo de una situación quizás que ya estás en un punto donde dices, ya, estoy como que listo para dejar que esta personita quizás haga las cosas por su cuenta. Es decir, estar ahí para ayudar, pero no estarle como controlando la vida, es lo que puedo sentir aquí. Y te siento como que has estado controlándole la vida a esta persona, has estado demasiado pendiente. Y como que le vas a dar la oportunidad de demostrarte, mi querido Sagitario, que estás lista o listo para encaminarse solo. Así que ahí lo tienes. Y fíjate que puedo sentir que sí, que podría sorprenderte, ok. Podría sorprenderte que la inmadurez de esta personita, para ti es una persona inmadura, pero esta personita podría ser más madura de lo que tú te imaginas. Así que ahí lo tienes. Ahora vamos a ver energía del bolsillo, las finanzas, vamos a ver Sagitario. Tenemos acá la carta de la muerte, tenemos la carta de la fuerza, tenemos acá un rey de espadas. Bueno, pues acá viene un cambio en tu economía, pero es un cambio a lo grande, es un cambio positivo, es un cambio donde en estos momentos tú te vas a sentir más fuerte que nunca. Acá siento, te siento como en control, te siento como seguro, te siento, wow, te digo, viene un cambio, viene un cambio, pero te digo, es un cambio grande y positivo, porque mira las cartas que tienes acá. Así que en estos momentos siento como que tu economía está, como te digo, más sólida que nunca. Te siento con la energía, te siento con la potencia, te siento con la inteligencia para manejar tus negocios, pero además te siento con toda la seguridad del mundo, con todo el control en tu economía, te siento en esa posición de rey, de que estás logrando lo que tú, siento que podrías haber trabajado duro por lo que tienes, pero te veo lográndolo. Así que ahí lo tienes, mi querido Sagitario. Control y seguridad en tu economía. Ahora vamos a ver, vamos a ver qué posible evento inesperado podemos tener esta semana para mi querido Sagitario. Tenemos acá un 7 de copas, tenemos un 2 de bastos y tenemos la carta del sumo sacerdote, como te dije. Acá puedo sentir como que viene una etapa para ti donde se te va a presentar la oportunidad de un nuevo comienzo en algo, como que te veo preparándote, capacitándote para algo, siento que se abren puertas para ti, y siento que llegan oportunidades que vas a aprovechar, porque aquí me están diciendo las cartas que las vas a aprovechar muy bien, así que estate pendiente a todo lo que se mueve en tu entorno, y eso que tienes en mente, ese crecimiento personal que tienes en mente, prepárate porque se abren puertas para ti, para que así lo puedas lograr. Así que ahí lo tienes, pero además te voy a dar un consejito, y este va a ser del pequeño oráculo de los ángeles de la guarda, y vamos a ver qué nos dicen, que salió solito volando, dice Canción del Corazón, Sagitario, dice, ¿Qué te dice el corazón? Párate a escuchar, tu verdad reside en el interior del espacio vacío que queda entre tus pensamientos, tu verdad brilla a través de tu alma, Sagitario, tu verdad es eterna e inmutable, tu verdad es el amor, guau, 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 qué bello, qué bello, qué más te puedo decir yo, mi querido Sagitario, que no te han dicho estas cartas, te puedo decir que recuerda que si te gustó, dedito arriba, compártela, no te la quedes, activa la campanita si eres nuevo o no, déjame tus comentarios, como siempre recibe, todas mis mejores vibras para ti, recibe todas, todas, todas mis bendiciones, y nos vemos en el próximo video, bendiciones de tu gitana, chao.